Música Hola amiguitos, el día de hoy estamos en el campo de Santa Elena, Veracruz, viendo un partido de los cuervos negros Como ven, hay mucha neblina y no se ven muy bien los jugadores Música Pero aún así, todos vinieron a jugar fútbol ¿No tienes frío, Iker? Un poquito Hace bastante, miren, de hecho, cómo se aprecia toda la neblina Si Si está algo retirado por el barrial, ahí va a tirar nuestro compañero, jugador No se alcanza a ver la pelota y desapareció Como ven, el clima no es apto para jugar fútbol, pero aquí estamos Música Esperemos que más al rato mejore el clima Aquí ya están cerca de la portería Esperemos que no nos quiten el producto, porque ganamos tres partidos Suscríbanse en mi canal y suscríbanse y dejen su comentario Música 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 Música